San Ramón, mi tierra linda, de montaña, bruma y paz, donde cantan las quebradas con sus aguas de cristal. San Ramón no nato cuida como suyo este vergel, como tierra prometida donde emana leche y miel. Es la cuna de poetas que son gloria y gran honor, y mujeres primorosas que nos llenan con su amor. Y mostinos como tantos que jugamos por ahí, entre cantos de jibirro y el vuelo del colibrí. Cuando miro las estrellas de mi bello San Ramón, le doy gracias infinitas a Dios por la bendición de mi bello San Ramón, de mi bello San Ramón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!